Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo que pretende ser una ayuda, una especie de refuerzo a aquellos jugadores que os hayáis mostrado interesados en aprender a jugar a Squad Leader y que de alguna forma, pues bueno, viendo mis vídeos os hayáis animado, ¿no? Bueno, pensar que ASL es un juego que tiene mucha vigencia, por ejemplo aquí ahora mismo estoy en Basal, en lo que es el módulo para ASL y fijaros la cantidad de salas que hay abiertas teniendo en cuenta que Basal y en general no hay muchas salas abiertas, es un sistema dentro de lo que cabe pues minoritario, ¿no? La gente normalmente juega otras cosas, pues bueno, ver tantas salas abiertas en un juego sorprende y esto no es nada comparado con lo que podéis encontrar dependiendo del día, en fines de semana por ejemplo está repleto de salas abiertas, lo cual cuesta de encontrar, si esto hacéis lo mismo con cualquier otro juego de Basal no os vais a encontrar ni por asomo ni mucho menos un tercio o una octava parte de lo que hay aquí, es decir, ASL tiene una vigencia y tiene una presencia en todos los sentidos muy grande y eso se nota por ejemplo pues eso en programas como el Basal, ¿no? Bien, es un pequeño comentario, entonces este vídeo aparte de eso es para comentaros varias cosas, primero hay unas herramientas muy chulas que son el blog de Ramón Real Bernal, Ramón Real es conocido, se conocía en Punta de Lanza por el nick de Fletcher, lo que pasa es que Ramón ya no participa demasiado, el tema de PC, el tema de juegos de ordenador, Punta de Lanza ya participa, ya no participa desde hace tiempo, él está muy dedicado ahora a los juegos de mesa y especialmente pues a su blog, a su canal de YouTube donde tiene una dedicación prácticamente exclusiva a ASL, tiene unos tutoriales buenísimos, que os recomiendo que echéis un vistazo, por ejemplo, aquí tenéis unos tutoriales que subió hace casi 5 años, muy bien editados, muy chulos, pues con imágenes editadas, explicando además con voz. Fos fórmula. En fin, no pongo su voz para que no se coma la mía, pero bueno, aquí tenéis todo, unos vídeos, depende, hay vídeos de 10 minutos, 15, 20, un poquito más, pues explicando aspectos de ASL, tiene un montón de tutoriales y entonces, pues bueno, aquellos que queráis aprender a jugar, aquí tenéis otra herramienta aparte de mis vídeos para conocer un poquito mejor este mundo. Tiene un montón de vídeos tutoriales, tiene un montón de vídeos, por ejemplo, tiene algunos vídeos que son ejemplos de juego, por ejemplo, en este vídeo hace un análisis de una partida disputada entre dos jugadores guiris en el mayo del 2000 sobre un escenario, la ASL Fighting with Rumble, que es uno de los escenarios más jugados de ASL, un escenario además muy equilibrado. Entonces, está muy bien porque no solo habla o hace tutoriales, sino que a veces hace vídeos comentando partidas que se disputó y en esas partidas, pues habla un poco de cuál es la estrategia que siguió cada bando, cómo es el despliegue de cada uno de los jugadores, por qué hace eso, por qué hace lo otro y va analizando turno por turno todas las fases y un poquito, pues haciendo un análisis táctico, un análisis general de la partida. Entonces, para aquellos que ya domináis un poco ASL, estos vídeos son realmente una joya, ¿no? Y es una pena, pues bueno, que su canal está un poco pasado desapercibido, ¿no? Para aquellos que os guste ASL, los juegos tácticos de estrategia, me parece que su canal es una auténtica virguería, repleto de, bueno, hay mucho trabajo, de muchos años, ¿no? Son cinco o seis años o más, pues trabajando con ASL y casi con una dedicación exclusiva a vídeos dedicados a ASL. Últimamente suben muchas partidas, así que si vais a la página de inicios vais a encontrar con muchas partidas que está realizando de varios torneos que están vigentes y, bueno, aquí vais a encontrar un montón de partidas jugadas por Basal, pero si vais al historial, si vais a vídeos, si hacéis una búsqueda aquí, pues encontráis, buscáis tutorial y aquí vais a encontrar, pues todos los vídeos de hace años, pues explicando detalles del juego y, bueno, de forma gradual va introduciendo nuevos aspectos, línea de visión, terreno, tanques, vehículos, antitanques, etcétera. Esto sería ya no Starter Kit, sino Full ASL, pero, bueno, que en muchos aspectos es muy parecido a ASL Starter Kit, lo que pasa es que ASL Full trae mucho más contenido y muchas más reglas, ¿no? Bien, que sepáis que existe esta herramienta. Luego, además, tiene su blog, Ramón tiene un blog también que lleva trabajando en él desde el 2000, no sé, aquí hay entradas, pues desde el año 2008. Fijaros la cantidad de borrada de entradas que tiene. En algunos meses tiene hasta 56 entradas, ¿no? Entonces, tiene ARs, comentarios, tiene traducción de artículos escritos por Guiris, artículos de ASL que podéis encontrar en revistas especializadas. Entonces, tiene entradas que son, pues, ARs, otros que tiene, pues, por ejemplo, aquí veis, son vídeos, aquí tenemos a Ramón, pues, bueno, hablando partidas, veis, de ASL jugadas, explicando ARs, comentarios, y luego tiene muchos artículos súper chulos analizando aspectos de jugabilidad, ¿no? Cómo utilizar el humo, cómo utilizar los aparatos nocturnos, ¿no? No sé, en fin, cómo utilizar los iconos de ocultamiento. Un montón de artículos, ya os podéis hacer una idea, una burrada, y, bueno, es un blog dedicado, ya os digo, casi prácticamente también al 100% a su ASL. Vais a contaros muchísima información. Además, Ramón está ahora metido en un proyecto de conscriptos que se llama, os lo voy a enseñar, es una especie de torneo para jugadores que se están iniciando en ASL. Aquí lo tenéis. Entonces, pues, bueno, no tengo mucha más información porque yo no he entrado en este torneo, pero, bueno, hay como unos torneos en marcha a nivel nacional. De hecho, hay varios grupos de Telegram. No sé si conocéis el grupo Telegram. Es como una aplicación que se puede utilizar para tablets y para móviles. Es un poco como tipo WhatsApp. Pues hay un grupo de Telegram, varios grupos de Telegram montados sobre ASL con 60 o 70 personas incluidas. Yo estoy, me he ingresado recientemente en uno de estos grupos. Entonces, pues, bueno, la gente participa a niveles nacional, se hacen consultas de ASL, la gente habla sobre ASL, se suben PDFs, se comparte información, y es como un grupo de WhatsApp con mucho movimiento hablando de ASL. Entonces, pues, bueno, Ramón gestiona este torneo de conscriptos y, bueno, echar un vistazo a su blog y echar un vistazo a su canal porque realmente vais a disfrutar si queréis aprender a jugar ASL. Entonces, comentaros. Yo no os puedo dar luz verde a entrar en esos grupos de Telegram. Yo entré porque debido a mis vídeos y porque conozco a Ramón un poquito de, pues, de, pues, bueno, de cuando tenía el nick de punta de lanza y porque sabía que jugaba mucho al Waring the Pacific y, bueno, porque tengo algunos compañeros que lo conocen y entre nosotros, pues, hemos hablado uno de otros. Pero yo sí que os puedo hablar de un pequeño grupo de WhatsApp que tenemos, que es como me inicié también un poquito el empujón final para entrar en ASL. Es un grupito donde sí que os puedo ayudar a meteros y es un grupo de WhatsApp donde tenemos dos o tres personas muy expertas en ASL que os pueden servir de tutorial, como de tutores, para resolver dudas. Si estáis interesados en entrar en ese grupo de WhatsApp en el que yo sí que puedo ayudaros a entrar, pues, porque además ya les he avisado que quizás haya alguien que esté interesado, pues, por favor, decírmelo, enviarme un privado, enviarme, poneros en contacto conmigo o os incluiremos en ese grupo de WhatsApp. Lo que hacemos es quedadas para jugar entre semana o bien porque alguno de ellos, como por ejemplo Pijus, que es Miguel Molina, pues, hace como una especie de clases magistrales los fines de semana sobre ASL. Por ejemplo, el otro día hicimos una clase magistral de vehículos, ¿no? Pues, bueno, si os queréis apuntar, hacemos clases magistrales, quedamos para hacer partidas, para quedar y hacer algún turno al basal o para compartir información, dudas. Entonces, si estáis interesados, por favor, decírmelo y veré lo que puedo hacer. Nada más. Comentaros. Hay gente que me ha preguntado, bueno, no está el Starter Kit 1, no lo encuentro, no sé dónde encontrarlo. Bueno, yo lo único que os puedo decir es que ahora mismo, de todas las tiendas que hay, tipo Draco, Tienda, Exasim, todas las empresas que conozco, que pueden tener el juego, que venden el Planet on Games, etcétera, que venden juegos. Yo, la única web donde ahora, por ahora, no está descartado del todo, que podáis conseguirlo, es más que Oka. Aquí está disponible. Os recomiendo que os pongáis en contacto con ellos. Tienen un correo que es información, creo que se llama Info más que Oka. Ahí está. Información más que Oka o info arroba más que Oka punto com. Os ponéis en contacto con ellos, le preguntáis si tienen el juego, si está realmente descatalogado o no. Yo creo que os dirán que no, porque el juego, en teoría, la página web de MMP todavía está como disponible. Entonces, seguramente lo que os dirán es que en alguna de las importaciones van haciendo pedidos, pues traerán unos cuantos volúmenes. Entonces, aquí os podéis comprar el juego. Yo, por lo menos, lo intentaría aquí. Otra opción es entrar en la Board Game Geek o en la BSK y mirar en el mercadillo a ver si encontráis información sobre el juego. Por ejemplo, yo entraría aquí en el Starter Kit y una de las cosas que yo hago cuando quiero un juego es ir al mercado. Y aquí en el mercado os podéis encontrar de todo. Aquí hay gente, por ejemplo, que está vendiendo el juego a 150 dólares. Es una auténtica burrada. Pero bueno, os podéis encontrar gente, a mejor de España, que vende el juego a un precio asequible. Por ejemplo, aquí hay una persona que vende el juego español a 40 euros. Bueno, pues si estáis muy desesperados, lo podéis comprar. Podéis hablar con él, le enviáis un privado. Otra opción es iros aquí a For Trade. Hay gente que intenta, pues tiene el juego y quiere intercambiar. Pues os vais aquí. Y aquí os encontráis con todas las personas, con todas las nacionalidades, como muchos americanos. Aquí, por ejemplo, hay un valenciano, pues que podéis proponer un trato y podéis pedirle si, por ejemplo, si por 20, 30 euros, no sé, hablar con él, enviáis un privado y os ponéis de acuerdo con él, ¿no? Entonces, bueno, es una fórmula. Este es un sistema que he utilizado mucho para encoger juegos que aquí hay otro chico de Badajoz, pues que también tiene, podéis proponerle también un trato. Aquí hay otro más, en Sevilla. En fin, es una buena forma de ponerse en contacto y conseguir el juego. Gente que vende el juego porque no le interesa o porque no quiere jugar más a él, ¿no? Nada más, no me quiero enrollar más. Lo dicho, por favor, echar un vistazo al blog de Ramón, al canal de YouTube de Ramón. Lo dicho también sobre ese grupo de WhatsApp. Si estáis animados, poneros en contacto conmigo, enviarme un mensaje privado. En Punta de Lanza me vais a poder encontrar. Y aquí, en Punta de Lanza, yo soy Aplo, Aplo el moderador, Aplo Patri, me enviáis un privado y o a través de, si me conoces, si me conoces mi Gmail o mi correo personal, pues me enviáis también un privado ahí sin ningún problema. Me decís que estáis interesados. Me dais vuestro número de teléfono y hablaremos a ver qué tal. Bueno, nada más. Espero que con esto, pues bueno, como os digo, subiera un vídeo para daros herramientas de ayuda. Y nada más, no quiero alargarme más. Nos vemos pronto con otro tercer vídeo que subiré del gameplay de Jake Richardson. Un saludo.